... Relató el partido Jaime Herrero de Begozo, lo comentó Titín, al igual que Sergio Moreno en campo. Gran triunfo de Suyana, porque lo consolida en zona de Copa Sudamericana, municipal con un sistema del 4-3-3. Poca profundidad de municipal, Titín, dominio territorial, generó con balón detenido la más clara del primer tiempo. Exacto, que fue al último en un tiro al palo. Y Suyana más vertical, mientras estuvo inspirado Torres, que tiró pelotas por el lado derecho, acá la que decíamos, a Sanelato, que desde el primer tiempo, haciendo apariciones, fue lo más peligroso, ¿no? Este es el palo iniciando el segundo tiempo. De Arias. Exacto. Ahora, Suyana, el mérito de Suyana a Titín es ser un equipo ordenado en lo táctico de un fútbol mucho más directo que municipal. Y acá vamos a ver esta de Pérez García, que fue una buena combinación con Gasquez por el medio. Que pudo haber hecho un golazo también, porque se toma la pausa, lo ve a Penny, fuera del área chica, y va a ser un golazo. Quiere hacer un sombrero. Así es. Y esto nace de un lateral, de un saque de banda. Mira Fernández, aguanta la marca de un jugador, y esta es ya la jugada, la inventiva de un Sanelato, que se saca a dos jugadores, a Medina, a Trejo, y mira la pausa que toma para definir con borde interno cruzado. Porque le salía a chicar bien Melián, golazo, 12 minutos. De ahí municipal toma el protagonismo, desordenado, con cambios que a lo mejor no fueron los adecuados. Este es lo mejor y lo último de asco, porque después desapareció, tiro al palo. Claro, y acá también se va lesionado en el ojo, el golpe que le da. Por eso que decíamos que él era el mejor jugador de municipal, ha estado en empate para el mejor jugador del partido. Algo tenía que haberle pasado, desapareció del partido. Claro, Pérez García es el jugador que tuvo más contacto con la pelota de Muni. Esto es lo que buscó más Suyana, el juego directo. No le pega con derecha, él es zurdo Fernández. Quiere entrarle con la derecha. Bien Serra, que es el que entra en el segundo tiempo, en una jugada directa, bien Sanelato, cambiando de frente. Un Suyana, que su manera de jugar es esto, ¿no? Es un equipo ordenado en lo táctico, y un equipo que sale bien por los lados y busca más el juego directo. Y Muni extrañó a Obelar, se pierde el gol del empate en Pinoza. Tremendamente, acá les cae la pelota. Yo pensé que Rodríguez tiraba al arco, ¿no? Cuando le sale Penny, es por eso que Rodríguez decide jugar el balón a Spinoza. Y a Spinoza le sorprende la llegada del balón en el área chica. Y esta es una del central Trejo, que como número 9, patea muy despacio, tenía para hacer. Ese era el gol del empate. Muni tiene opciones, más allá de centralizar el juego para empatarlo, pero este es un triunfo claro de Suyana para mantenerse en zona de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!